Vamos a concentrarnos ahora en un taller sobre el perdón. Esta es la primera parte. Y para eso les hice traer la almohada. ¿Qué significa esa almohada? Pues se los voy a demostrar aquí, miren. Bien, cada uno de nosotros, un día, fue un niño o una niña. Uy, esta me quedó en mini falda, qué pena. Espérate a ver porque que pronto, Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, a ver. De pronto aquí a algunos se nos escandaliza. Ahora, estos somos cada uno de nosotros cuando niños, ¿ok? ¿Qué pasa? Que nosotros vamos creciendo y ya tenemos X número de años. Cada uno pone aquí, pues, el número de años que tenga. Pongámosle 100 años, ¿no? Ya tiene 100 años ese señor. Pero lo que ha sucedido es que por la codependencia, no nos hemos destetado de las figuras paternas todavía, ni nos dejaron. Entonces, lo que hemos hecho toda la vida, sin darnos cuenta, es hacer felices a otros, como en las películas de fantasía, todo. Si hago feliz a otro, si yo hago feliz a otro, ese otro me va a reconocer mi niño interior. Como eso nadie lo logra, sino en las películas, entonces la persona sigue frustrada. Así que quien hace feliz a otro, si hace feliz a sí mismo, es un virus completamente irracional. Porque yo puedo hacer, cuando son dos felices que se encuentran, el uno hace una diferencia para el otro. Pero no toda la diferencia. Cada uno sigue siendo, el corazón no hace feliz al pulmón, pero los dos juntos son tan felices que generan la vida de todo el cuerpo. No les implica ni reciprocidad ni sacrificio. Entonces, como no hemos resuelto el problema de la codependencia, vivimos en la que se conoce como una inmadurez afectiva. Es un niño que nunca está contento. ¿Por qué? Porque quien hace feliz a otro, si hace feliz a sí mismo, lo cual es falso. Lo que sí es racional, ese es un virus, porque es un pensamiento irracional que yo tengo como racional. La realidad es que quien se hace feliz a sí mismo, alegra su vida y la de los demás. Ya les he explicado cómo, si yo me rompo una pierna y voy donde un médico, el médico me dice, cirugía, yeso, fisioterapia, en tres meses usted está andando sobre sus propios pies. Y yo le digo, voy a volver la autonomía, la alegría, pero me hace feliz. Es posible que después de tres meses yo me suicide, que nadie hace feliz. Quizás a uno le alegra la vida a los demás, en la medida que te mantenga una autonomía en interdependencia. Psicológicamente lo que hemos hecho, sin darnos cuenta, es esto. Pónganse de pie, y si pueden venir aquí al frente mejor. Pónganse de pie, y a dos en dos, busquen pareja. Fíjense aquí al frente, busquen pareja. Busquen una pareja. Trae la almohada, trae la almohada. Ah, claro, con el niño interior. Eso representa el niño o la niña interior. Tráiganla para acá. De a dos en dos. Aquí las traigo para que haya espacio, ¿no? De a dos en dos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Ustedes dos juntos, entonces. Una de ustedes que se junten con la otra, que hay dos, cuatro. Júntense ahí dos de ustedes, muy bien. El ejercicio que vamos a hacer es, cada uno coge su cojín así, ¿ok? Coge su cojín así, perdona. Tú coge tu cojín así también, frente a mí. Entonces, con la otra mano. Entonces, lo que vamos a hacer es, que yo le doy patadas aquí, y tú le das patadas al mío, ¿eh? Entonces, dele patadas, dele patadas. Eso. Patadas. Está duro, pero duro, duro. Ok, sigue. Sigue, sigue. Dale patadas. Dale patadas. Dale patadas. No me friegue la vida, váyase, vaya, que otro lo haga feliz. Yo no tengo tiempo para usted, váyase, váyase, váyase para otro. Váyase para otro lado, que otro lo haga feliz. No me estorbe la vida, no sea infantil. Váyanse para otro lado, váyase para otro lado. Paren, paren, paren. Si esa almohada fuera un bebé o una bebé, ¿ustedes le harían patadas? No. ¿Qué harían? Lo cargarían. A ver, ¿cómo, cómo? Cargaría. Eso. Muy bien. Ahora, ¿qué? Eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Como todos nosotros, en vez de seguirle dando patadas al niño interior, vamos a darle importancia a ese niño interior y acariciarlo como si fuera un personaje vivo. Y una de las razones por las cuales ese personaje está tan herido es por los resentimientos que les voy a explicar de dónde viene. ¿Estamos? Pueden sentarse. No lo, no lo tiren por ahí, pónganselo aquí, acarícenlo ahí, pónganse en la enlace. No lo tiren por ahí. Entonces, fíjense, esto es lo que vamos a hacer esta tarde, lograr recuperar ese niño interior. Psicológicamente, les voy a explicar cuál es el fenómeno. Ustedes me dirán si estoy de acuerdo o no, si están de acuerdo o no. ¿Ok? Si en una empresa, si en una empresa, se necesitan 100 unidades, vamos a poner 100 pesos, vamos a poner 100 pesos, el presupuesto ideal. Volvemos a lo mismo, el ideal es producir 100 unidades o 100 pesos, vamos a poner un dinero de 100 pesos. Con 100 pesos esta empresa triunfa este año. Llegamos a las metas que nos propusimos. Resulta que en marzo o en abril, si la meta es de enero a diciembre, se dan cuenta que esto está en rojo. ¿Por qué? Ya por los cálculos matemáticos vamos a llegar a 80 nomás. ¿Qué hace una empresa cuando dice no vamos a cumplir el presupuesto? ¿Qué hace la empresa? O recorta, o que otra alternativa recorta, es decir, ok, vamos a eliminar personal y entonces al final tenemos que esto ya no es déficit, porque entonces ya llegamos a 80, muy bien, entonces esto se iguala con esto, se anula, ya no hay déficit, ok. ¿Qué otra alternativa habría? Vamos a poner esto aquí como déficit. ¿Cómo por ejemplo? Eso ya es negativo, pero ¿qué hace para conseguir los 20 que le falta? Pues mercadeo, vaya, consiga más, vendamos más, vaya a los vendedores, empuje, ¿para qué? Para lograr superar el déficit. Pero esto en toda empresa se conoce simplemente con la palabra déficit, ¿sí o no? Este, diferencia aquí se conoce como déficit, ok, déficit. Y eso está bien en una empresa, eso está bien, porque uno tiene un presupuesto y uno si no la empresa, y por lo menos ¿cuál es la idea? Pues lograr las ventas o bajar esta y ojalá producir algún beneficio, profit, no sé cómo se traduce en español, profit, ganancia. Ok, muy bien, beneficio, que produjo más. Si ustedes transfieren este esquema a la psicología, esto es lo que nos pasa con lo que vimos esta mañana entre la realidad y el ideal. Yo personalmente me he propuesto a un ideal, ideal, que está por allá arriba. Entonces me voy dando cuenta que la realidad, esta es la realidad, realidad, no llego sino a 80. Entonces, ¿qué es lo que yo psicológicamente hago? Que empiezo a establecer un déficit de frustración y resentimiento. Psicológicamente, frustración y resentimiento. Yo no fui capaz, no pude. Cuando esa persona empieza a ver que no logró el ideal, como en las películas de fantasía, entonces cuando se encuentra con la realidad, en vez de aceptar que la rosa está preciosa y que no tiene que ser palma, y que el pez no tiene que trepar árboles como el mico, ni el mico tiene que nada, en vez de aceptar la realidad, lo que sucede neuróticamente es este fenómeno. Que yo, a base de ese déficit, empiezo un círculo vicioso. Yo tengo que cambiar. Pero el cambiar, el estar brincando toda la vida para lograr el ideal. Con lo cual yo pongo una cantidad enorme de esfuerzo, que como el ideal es de fantasía, no es la realidad, ¿verdad? Que te digo yo, si yo me empeño en llegar a Papa, pues tú vas a estar frustrado toda la vida, ¿no? ¿Verdad? Porque pues eso le toca a Dios, yo no tengo que llegar a eso, ¿verdad? Pero si yo me empeño en un ideal allá, voy a estar toda la vida, ¿qué pasa? Que ese esfuerzo produce una frustración. Aquí está la frustración y aquí, entonces, ¿qué pasa? Que al darse cuenta de que se está gastando todo el círculo en mirar su propio ombligo y cada vez más frustrado, automáticamente, el déficit se aumenta. Ya no estamos en 80, sino en 40. O sea que lo que estoy haciendo es aumentar el déficit. Ya estoy en 40. Entonces, cada vez más me voy alejando del ideal que tengo allá. Ese déficit, ¿cómo? ¿Cómo se produce en la persona ese déficit? ¿Cómo? Eso es lo que se conoce como la culpa. Como yo de niño, me siento responsable de la felicidad de mi papá, de mi mamá, de todo el mundo y no lograron ser felices, entonces yo me siento culpable. ¿Ves? Entonces vuelvo otra vez a tratar de hacer, pero no lo logro. Entonces me ha frustrado, dice, nadie me hizo feliz. No pude ser feliz porque no hice feliz a nadie. Pero eso todo, todo, todo es mental. Y eso es inducido en nosotros de arriba para abajo y de abajo para arriba. ¿Ok? Vean la psicología de eso. Vamos a suponer que ustedes, otro, un ejemplo primero. Imagínense ustedes que yo estoy hablando aquí y entonces voy y me tiro por aquella ventana y me escocoto allá y me mato. ¿Alguno de ustedes se sentiría culpable? ¿Sí o no? Por igual está más loco que una cabra, te digo, pero ¿qué es eso? Que está dando una clase y ya y se tira y se mata. Ninguno se sentiría culpable. ¿Sí o no? Vean cuidado. Yo, muy astutamente, antes de morirme, pero pueden ustedes investigar sus papeles aquí y resulta que yo dejé una nota. Me suicidé porque no me gustó como ustedes me miraron. Entonces ustedes vienen y encuentran ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? ¿Se sentirían culpables ustedes? Cayeron en la trampa. Que lo miramos, que lo, como lo vamos a mirar, pues los únicos ojos que yo tengo, pero que me voy a sentir. ¿Cuál es la razón para sentirse culpable? Déjeme una razón. Que no me gustó como ustedes me miraron. Pero es que no hay razón para culpa, no es que yo sea pendejo, entonces ya sí. Perdónenme la expresión, pero soy un idiota. Bien natural, los mansos, no los mensos. ¿Sí o no? Entonces, fíjense bien. Eso es lo que se llama ser uno estúpido. Estúpido, ¿por qué? Me estoy dejando, yo le estoy haciendo un chantaje y ustedes de bobos se dejan chantajear. ¿Me siguen? Entonces yo lo que estoy haciendo con esto es un chantaje. Entonces, les estoy poniendo en la cuenta de ustedes una deuda que tienen conmigo que ustedes no han adquirido. Porque, ¿qué mire? Pues yo, ¿cómo más voy a mirar? Pues con los ojos que tengo. ¿Sí o no? Pero si ustedes se empiezan a decir, ¡Ay, se suicidó por nosotros! Se están dejando chantajear. Quieren pagar una cuenta de algo que ustedes no han comprado y no tienen vela en el entierro. ¿Se siguen hasta ahí? Bien. Con los padres sucede lo mismo. Cuando uno está pequeño, los padres, por la codependencia que les expliqué, no han aprendido que la madurez es que el niño aprenda a no ser codependente y que apriete el botón donde él quiere para él ser feliz. No, yo tengo que aprietarle el botón a mi papá y a mi tío y aprietarle los botones a todo el mundo para ser como un estúpido. Y por eso es que le vivimos dando patadas al niño y por eso no tenemos tiempo para nuestro niño interior. ¿Por qué hacer feliz a otro? A ver si alguien me hace feliz a mí. Y eso no funciona. ¿Ok? Entonces, vamos primero a analizar las culpas que los de arriba, las figuras de papá y mamá, porque nosotros también, los papás no me ven como Juan o como Alfonso, como Abel o como Marta. No, no, no. Es mi hijo. Mi hijo, que es otra fantasía. Mi hijo tiene que ser así, mi hija tiene que ser así, y usted... Entonces, uno se deja chantajear. Como uno se deja chantajear, entonces va acumulando una deuda de culpa con el papá y la mamá que yo se lo impusión a uno. Me estoy dando chantajear, sin darme cuenta. Entonces, yo tengo que pagarle a mi papá y a mi mamá esas deudas. La deuda es de él, no mía. Pero entonces, la primera regla de este taller es nada, fíjense bien, nada, nada, de lo que hagamos aquí tiene nada que ver con papá, mamá, tío, tía, abuela, la persona significativa de su infancia que hizo de progenitor o progenitora. O sea, figura significativa de la infancia. Así que todo lo que escribamos aquí o lo que hagamos aquí, jamás, jamás se les vaya a ocurrir cometer el disparate e ir donde su mamá o su papá o su abuelo, el que fue su figura significativa, a decirle, mire, esto es lo que usted me debe. Dice, yo no tengo nada que beberle, eso es suyo. ¿Por qué le voy a cobrar yo a usted? Porque a usted le tengo que pagar lo que usted... Me puso una deuda en el banco que yo tengo que pagar. Yo no he gastado eso, ni yo le he autorizado. ¿Por qué? Porque es mi fantasía de papá, mi fantasía de mamá, mi fantasía... Así que psicológicamente lo que vamos a hacer es a poner a dialogar este niño interior, por eso les hice traer la almohada, con ese estado padre del yo donde yo guardo con... bajo... ¿Cómo se llama eso? en una cava fuerte una serie de venenos. como mi papá me exigió tal cosa y entonces me hizo tal marranada, entonces cuando yo encuentro una situación similar, cuando grande, entonces saco el veneno para echárselo al otro. pero en realidad ese veneno no le va a hacer daño a nadie, sino que soy yo mismo el que me lo tomo. Entonces lo que vamos a hacer es a... soltar todos esos venenos y por eso parte del ejercicio les voy a pedir que se vayan allí a un sitio ventilado para que todo ese veneno se vaya y no nos haga daño a todos aquí. Pero ese veneno es tuyo, es tuyo, no es ni de tu papá ni de tu mamá ni nada, lo tienes guardado aquí. Si quieres seguir con él ahí metido, bueno, pues vuélvete masoquista. Pero la idea es soltar todos esos venenos para que no me hagan daño a mí ni los esté transfiriendo a todas las figuras de autoridad. Como mi papá fue un desgraciado, entonces cada vez que tengo una figura de autoridad es echarle el veneno y al otro ni se enteró. Y yo, ¿por qué yo no tengo nada con usted? En realidad lo que estoy haciendo es alguien parecido, entonces yo peleo con él pero en el fondo me estoy envenenando yo. Esto se hizo para matar los mosquitos, para uno protegerse, no para envenenarse. Entonces todos esos gases venenosos que tenemos, lo que hacemos es saltarlos cuando hay un estímulo que lo sabe y yo me enveneno pero nadie más le va a hacer caso. Nadie más le importa. Así que regla número uno, nada de lo que hagamos aquí jamás, por ninguna razón se le ocurre ir a decirle papi, déjame decirte porque no, usted, yo, ¿de dónde me puse esa cuenta? Ahí no tengo esa cuenta. La cuenta la tengo yo. ¿Y cuál es el propósito de este taller? Saldar deudas. Perdonar es saldar deudas. Resulta que ustedes están comprando una casa y todos los meses ustedes tienen que pagar pues la hipoteca, lo que sea. Y un día le llega el banco una nota diciendo todas sus deudas están saldadas, usted se ganó un baloto, la lotería, lo que sea. ¡Ah! Caramba, qué bueno, saldó en blanco. ¡Qué dicha! Eso significa perdonar. No es que le vamos a echar a todas las culpas que yo me introyecté, que yo me metí encima de mi papá y mi mamá y dicen no, vamos a echarle blanqueador que eso no pasó. No, hay cosas muy dolorosas. Una violación no es para decirle no, echemosle blanqueador. Uno tiene el dolor por dentro. Ok. Pero el veneno lo guardo yo. No le va a hacer daño a mí, a nadie más. Ok. Como ya sabemos que la culpa del mal en el mundo es la tentación, entonces yo no tengo que seguir envenenándome y puedo soltar todos esos venenos y vivir en paz y descargarme de toda la, el estiércol que llevo acumulado ahí de todos esos venenos para qué seguir cargando con ellos, ¿verdad? ¿Me siguen? Entonces, el objetivo de esto es saldar deudas, pero tengo que saber cuáles son las deudas para que pueda yo saldarlas, ¿no?